De un depósito, saco, ¿cuánto saco? Un tercio, por la mañana. Y por la tarde, saco, dos quintos de lo que quedaba. ¿Cuánto me queda o qué fracción me queda en el depósito? En principio tengo un depósito, ¿vale? Entonces, uno menos lo que le saco, uno menos un tercio, que es tres tercios menos un tercio, es dos tercios, ¿vale? Eso es lo que me queda para por la tarde. Y ahora, de lo que me queda, saco dos quintos. Dos quintos de lo que queda... Sería dos quintos de dos tercios. Que en operación sería dos quintos por dos tercios. Que es cuatro quinceavos. ¿Cómo? No. Me quedan dos tercios. Saco dos quintos de lo que quedaba. Saco cuatro quinceavos. Entonces, ¿cómo calculo lo que me queda? Aquí he calculado lo que gasto por la mañana y lo que gasto por la tarde. Entonces, lo sumo. Me queda cinco quinceavos más cuatro quinceavos. Que es nueve quinceavos. ¿Vale? Y ahora, si esto es lo que he gastado, lo que me queda en el depósito es todo el depósito menos lo que he gastado. Que son seis quinceavos. Siempre hay que intentar simplificar. ¿Vale? Nueve quinceavos sería entre tres, tres quintos. Y seis quinceavos sería entre dos... Digo, entre tres, dos quintos. ¿Vale? ¿Vale? Nueve un nuevo. ¿Vale?